Bueno, estamos contentas por una parte porque logramos el objetivo que era meternos en el podio, pero con una sensación un poco amarga de esa semifinal porque sentimos que es el pasito que tenemos que dar, así que tenemos mucho que trabajar, pero venimos haciendo un trabajo constante y estos puntos suman mucho para el Mundial, así que contentas. ¿Qué sienten que necesitan mejorar de cara a los siguientes desafíos que no son menores, por ejemplo los mismos Juegos Panamericanos que son ya este año? Bueno, nos queremos enfocar mucho en todo lo que es la competencia, el sentir la competencia, el vivir la competencia y creemos que una de las partes más importantes, más que lo técnico, más que lo táctico, es la cabeza y creo que nos vamos a enfocar mucho en ese aspecto de aquí a los próximos eventos que tengamos. ¿Qué les pareció Rancagua como sede local? ¿Qué les pareció el ambiente? Increíble, que se pasó a la gente de regiones, cómo responde. Rancagua es una plaza muy voleibolística, hay seleccionados nacionales desde hace muchos años, así que nada, yo creo que es un tremendo legado lo que queda acá en la región, en lo que queda para los niños, para toda la gente que seguramente se va a ir a su casa a hablar del torneo, así que estamos muy contentas de que nos hayan hecho jugar en casa y que nos hayan hecho sentir locales. Gracias a todos, Rancagua.